Continuando con política, el diputado y vice vocero del bloque de diputados, el Partido Revolucionario Dominicano en la Cámara Baja, Alberto Atala, adelantó que su cuerpo de abogados está dando forma al recurso de inconstitucionalidad que elevarán contra la aprobación del presupuesto general de la nación. Atala dijo que en estos momentos los juristas se están poniendo de acuerdo para esos fines. Bueno, nosotros estamos ya dándole puntos finales a través de los distintos, el cuerpo de abogados y políticos que tiene que ver con eso y lo que estamos ponderando es la posibilidad de hacerlo directamente ante la Suprema o si esperar ya que se acabe de formar el Tribunal Constitucional para irnos directamente a donde sea más rápido nuestra posición. El Partido Revolucionario Dominicano mantiene su posición de que es ilegal la aprobación del presupuesto general de la nación, ascendente a 430 mil millones de pesos.